Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver la nueva opción de FL Studio que está disponible a partir de la versión 21.1 que sirve para que no podamos poner notas fuera de la escala que hayamos predefinido anteriormente. Primero vamos a definir una escala para trabajar gráficamente en el piano roll de forma más cómoda. Esto se hace aquí en el triángulo este para abajo, luego vamos a ir a... es que no sé cómo se llama. Bueno, luego vamos a View, si lo tienen en inglés, luego a... vamos a ir a la escala, la segunda palabra me niego a pronunciarla. Y aquí es donde se selecciona la escala que queremos en nuestro tema. Por ejemplo, tengo D, Menor Natural. La nueva opción está aquí, Snake to Scale. Lo siento por el inglés, pero es que soy un fracasador. La activamos y ahora solo me deja poner notas dentro de la escala musical D, Menor Natural que la que tenía puesta. Si intento poner una nota, por ejemplo, en D sostenido, que no pertenece a la escala, es que no me deja. Tendría que desactivar esta opción, que también está disponible para desactivar aquí, de forma más cómoda. Ahora sí que podría poner notas donde quiera. Pues nada, esa es la nueva opción de FL Studio. Muchas gracias por la...